Entonces, empezamos Natalia. Aló. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión que tiene como nombre la barra de tareas de Windows 7 para desarrolladores. Por favor permítanme presentarme. Me llamo Ángel Hernández. Soy MVP de Microsoft. He sido MVP de Microsoft por los últimos seis años. Un poquito de mí. Soy venezolano. Actualmente viviendo en Sydney, Australia. Acá trabajo para Avanac, para el equipo de Enterprise Applications. Y esta sesión lo que busca es mostrar o hacer un walkthrough acerca de las características nuevas que ofrece la barra de tareas de Windows 7 para desarrolladores. Sin más preámbulos, comencemos. ¿De dónde venimos y por qué tenemos lo que tenemos hoy en día en la barra de tareas de Windows 7? Pues bien, era necesario darle al Tax Bar o a la barra de tareas de Windows un cambiocito. O evolucionar, mejorar, refrescar la manera como se lanzaba. Y adaptarse a los patrones o a los lineamientos de diseño en el perfil de usuario actuales. Por eso ha sido necesaria la evolución de la superficie de lanzamiento y de los conceptos de UI. La imagen que mostraba a continuación corresponde a un snapshot tomado de Windows 1.0. Como pueden ver, era algo rudimentario. Fue liberado en el 85. No usaba, no era el sistema operativo multitareas que conocemos hoy sino se ha usado el MC2 Executive. Cada ventana tenía su propio menú. De hecho, los muchachos de Microsoft en aquel entonces echaban un chiste con respecto a estas tres cositas acá que los gráficos para su momento eran muy avanzados y estas eran como las rejillas para enfriarlo. Estas cositas están acá. Luego de Windows 1.01 el otro cambio drástico que sufrió la interfaz de usuario fue con Windows 3.0 liberado en el 90. Windows 3.0 trajo consigo cambios significativos. Por ejemplo, un Shell que no era ya el MC2 Executive sino era el Program Manager se podía minimizar hasta el escritorio y las ventanas se podrían solapar. Que esto no era posible previamente. Luego, después de esta versión hubo una nueva mejora. Una nueva mejora que fue para Windows 3.1 pero no tengo la lámina. La mejora entre Windows 3.0 y Windows 3.1 es que Windows 3.1 permitía ser ejecutado en el modo extendido del 3.8.6 por lo cual este podía tomar ventaja de las características y la velocidad de procesamiento que ofrecían ese tipo de CPU en ese momento. El otro cambio drástico que sufrió la interfaz o el Shell del sistema operativo no fue sino hasta agosto del 95 cuando Microsoft liberó Windows 95 y esto fue algo realmente innovador para muchas personas que ya estaban trabajando con Windows. En mi caso personal yo no sabía ni siquiera para qué era el botón derecho del ratón porque en las versiones previas de Windows carecíamos totalmente del soporte del right click y con Windows 95 fue introducido el right click conceptos como de shortcuts o accesos directos el taskbar el menú inicio y todas esas cosas fueron introducidos con esta versión del producto. No fue el otro cambio drástico que sufrió el interfaz de usuario de Windows no sucedió sino hasta XP hasta el año 2001. Lo interesante de XP fue que vino con una interfaz fresca era XP en términos de estabilidad mucho más estable que las versiones anteriores del sistema operativo porque principalmente su código o su codebase se fundamentaba o estaba basado en el codebase de Windows 2000. Pero en términos de interfaz de usuario y cambios y mejoras que sufrió el sistema operativo podemos mencionar que las ventanas se autoagrupaban cuando tenía 5 o 6 ventanas del mismo tipo abiertas tu tenías Quick Launch Quick Launch una barrita que estaba acá que tenía iconos de acceso directo y lo interesante del Quick Launch es que te permitía lanzar aplicaciones con shortcuts o keystrokes del teclado es decir la tecla de Windows más la posición del icono te permitía lanzar eso y eso es un concepto que hasta el día de hoy se mantiene. Tenía tips de globito y más que todo fue la apariencia visual pero en aquel entonces en el 2001 estaba muy fresca y era muy nuevo pero para el día de hoy ya Windows XP tiene que 9 años casi 10 años entonces Microsoft se dio en la necesidad de empezar a modificar y a cambiar la interfaz de usuario de su sistema operativo y eso nos trajo a Windows Vista Windows Vista fue innovador en el punto de vista que Microsoft tomó el reto de cambiar la interfaz de usuario agregar efectos de transparencia se incorporaron cosas como thumbnails o vistas preliminar de las ventanas de ejecución también se introdujo el desktop window manager que es el señor responsable de tener Aeroglass o la transparencia sin embargo no el interfaz de usuario de Vista traía consigo también muchas limitaciones porque tenía todavía mucho heredado de las personas anteriores en este caso XP por lo cual eso nos trae voy a compartir un momentito mi escritorio un momentito mi escritorio para mostrar algo aunque este se cambió no ven el Aeroglass está en modo basic voy a hacer unas cosas o demostrar algunas diferencias evidentes que tenemos en relación a la versión de vista con esto por ejemplo el área de notificación ahora los iconos son ordenados este tenemos los thumbnails en este caso no se ve porque como mencioné en un principio el Aeroglass ha sido deshabilitado pero pensé que podría haberse pero el live meeting cambió la la disculpenme voy un momentito a la presentación creo que es esta si exacto historia entonces bueno no pude lamentándolo mucho al cambiar el compartir el escritorio se cambia el desktop windows manager deshabilita Aeroglass en fin nos quedamos aquí en vista sigamos a la próxima lámina por qué fue necesario cambiar la barra de tarea de windows según microsoft estas son las métricas que maneja microsoft la evolución ha sido justificada pero según ellos y según los estudios que ellos han realizado más del 90% de las sesiones tiene menos de 15 ventanas abiertas y más del 70% de las sesiones tiene menos de 10 por ende no es necesario tener tantas versiones y si de alguna manera tantas ventanas se pudieran se pudiesen agrupar esas ventanas sería excelente por eso la barra de tareas de windows 7 trae esas características a los devops ya implementadas continuemos ¿cuáles fueron las metas del diseño para nueva barra de tareas? es una superficie única para lanzar programas el concepto de tener la barra de acceso rápido o quick launch ya desapareció porque ahora con windows 7 tú puedes anclar programas que quieras lanzar con un solo click y de hecho el concepto de que la posición ordinal más la tecla de windows aún es es válida si contando izquierda derecha y este es un tip si tienes por ejemplo al lado del menú inicio tienes el icono del internet explorer del browser y presionas la tecla de windows 1 va a lanzar ese programa y eso se mantiene y fue heredado del quick launch de fácil control a mí me gusta su ventana con confianza me parece que la barra de tareas nueva es mucho más práctica cómoda y sencilla de utilizar y una revolución ¿cuál es la revolución? que es bien tener efecto de transparencia que no se tenían antes ni siquiera con windows vista luego tener lo que son tareas y listas de salto y esto lo que permite es enriquecer o proporcionar una mejor experiencia para el usuario la nueva barra de tareas de el demo que quería hacer en vivo con la barra de tareas no lo pude hacer sin embargo vamos a compartir aquí y vamos a visual studio a mostrar algo de código so vámonos a compartir esto cool vamos a tener un proyecto acá que se llama taxbar demo taxbar demo es importante saber o tomar en consideración lo siguiente de hecho voy a anotar algo acá en el notepad para que lo tengan presente todos estos demos todos todos absolutamente todos hacen uso de algo que se llama windows api code pack el windows api code pack déjenme tomar aquí rapidito mostrarles el url el windows api code pack le permite a los desarrolladores tomar ventaja de las características nuevas de windows 7 y es veámoslo como lo pueden descargar desde acá es como una librería es una librería que es un wrapper un wrapper para todas estas apps nuevas que ofrece el sistema operativo entonces lo pueden bajar desde acá está incluido en el código de ejemplo que yo voy a estar subiendo a mi blog pero sin embargo si quieren descargar el descargarlo desde acá lo pueden descargar desde acá sin ningún inconveniente entonces vamos a analizar esto en este demo vamos a lanzar a esta aplicación él me pide aquí este registrar este tipo de archivos pues si regístralo que tengo acá pues bien tengo esta aplicación que primero tengo un icono este distinto pero que pasa si yo quiero mostrar algún progreso en en el icono no sé si lo van a verlo vamos no sé si logran ver el colorcito verde acá asimismo puedo tener agregar imágenes o solapar imágenes al icono puedo tener tareas más recientes y todo todas las características en este caso no voy a entrar en detalles acerca de las tareas de usuario porque eso es para el próximo demo o el demo siguiente pero si quería mostrarles que ahora pueden tener este control de progreso en el mismo cuando hay un error se pone rojo o cuando está pausado se pone amarillo todo esto es a través de las nuevas APIs que están expuestas o disponibles con el Windows API Code Pack estas nuevas APIs son están escritas inicialmente para desarrolladores de Visual C++ sin embargo con el Windows API Code Pack los desarrolladores ahora tienen ventaja de tomar o implementar esas características nuevas en sus aplicaciones pues bien un demo sencillo el próximo demo va a ser este mucho más interesante sigamos con la presentación aquí está cool entonces la nueva barra de tareas y más allá sigamos ahora es que la cosa se va a poner más interesante porque vamos a empezar a hablar un poquito de cómo lograr o beneficiar de todas esas características nuevas que ofrece el sistema operativo el resto de la sesión vamos a hablar de las APIs gestionadas y nativas las APIs gestionadas se consignan a través de la implementación de el Windows Code API Code Tag el Windows API Code Tag ya les mencioné el URL las mejores prácticas y lineamientos de la interfaz de usuario una palabra cerca de compatibilidad y los laboratorios los laboratorios están a modo de demo terminología y tópicos es necesario tomar en consideración lo siguiente que hay un ID de aplicación y en base a esa ID de aplicación uno puede asignar tareas o listas de destino o puede personalizar los iconos listas de saltos de tarea de thumbnail de la barra de herramienta iconos de apagos y de progreso lo que acabamos de mostrar hace un instante y la funcionalidad personalizada para cambio de tarea antiguamente solamente teníamos dos tipos de interfaces de interfaz SDI o SDI que era Single Document Interface que eran ventanas para documentos de una sola ventana luego tuvimos los documentos MDI o Multiple Document Interface que era interfaz múltiples de documentos ahora tenemos una nueva interfaz que es TDI o Tabs Document Interface que es similar a la que podemos ver con el Internet Explorer cuando se se agrupan o tenemos las pestañas botón de la barra de tarea que conseguimos con esto pues bien se consolidan se consolidan esto es un concepto que si bien no es nuevo es innovador porque si recuerdan la lámina que mencionamos en principio XP ya podía agrupar o tenía la capacidad de agrupar los botones sin embargo no lo hacía de la manera como lo hace Windows 7 obviamente que conseguimos con esto pues bien podemos con simplemente la inferencia o la representación visual del icono podemos ver cuando una aplicación se está ejecutando cuando no se está ejecutando cuando es la ventana activa y cuando hay muchas múltiples ventanas y yo simplemente al hacer el hover yo puedo tener un live preview o una vista preliminar en vivo de lo que está sucediendo ¿cuáles son las consideraciones que debemos tomar para cuando estemos diseñando botones para la barra de tareas? pues bien que es dar al usuario libertad solo los usuarios pueden fijar o hacer pin de los botones a la barra de tareas el color de seguimiento es el color predominante del icono es decir el hover va a ser en base al color predominante del color los iconos con alto DPI estos son píxeles por pulgada dot range o puntos por pulgada deben ser probados varios temas y colores del video del Airglass deben ser probados ¿cómo se agrupan las ventanas? presentando el ID de aplicación el ID de aplicación es un identificador que le permite al Shell del sistema operativo asociar ventanas que corren o se ejecutan bajo el mismo proceso no es un GUID no es un identificador único es un identificador único que es generado por el sistema operativo sin embargo no es el GUID convencional que es número o letra dash o guión dash tal cosa no, no es ese sino es una cadena de caracteres que puede tener un máximo de hasta 128 la convención para nombrar ese identificador es la siguiente compañía producto subproducto y versión ¿por qué es esto necesario? porque todos los componentes de la aplicación tienen un proceso el proceso a su vez puede tener o no tener un acceso directo el proceso puede o no puede tener una ventana y por ende tiene un botón de la barra de tarea y está asociado a un tipo de documento ¿cuáles son las consideraciones de diseño? pues bien por defecto se genera a partir del nombre del proceso Windows realiza un cálculo jurídico que eso lo vamos a mostrar más adelante en una lámina más adelante pero lo hace automáticamente o uno como desarrollador puede especificarlo ¿por qué puede ser especificado en algunos casos? porque hay casos especiales en los cuales yo puedo tener muchas ejecutables que se ejecutan bajo una misma aplicación o puedo tener un solo ejecutable que utilice muchas aplicaciones o puedo tener muchos accesos directos nota importante cuando se personaliza la lista de salto o jump lists se debe establecer el ID de la aplicación por eso es tan importante el ID de la aplicación con este nuevo modelo o nueva forma de trabajar la barra de tareas ¿cuál es la heurística utilizada para determinar el ID de la aplicación? pues bien con la información que proviene de la ventana para la lista de salto para el proceso directo se genera la ID de la aplicación y esto lo realiza por defecto o lo hace automáticamente el sistema operativo ¿qué pasa? si hay mucha ventana o hay mucha información el sistema operativo es lo suficientemente inteligente para acomodarse para cambiar ese acceso directo sin embargo como mencioné hace un instante esto puede ser personalizado por el desarrollador y ahorita vamos a mostrar cómo se hace proceso ¿cómo establezco yo el ID de la aplicación? pues bien el ID de la aplicación es algo que aplica para todo el proceso y afecta a todas las ventanas del proceso actual ¿cómo se consigue eso? pues bien eso se hace a través de esta función de setCurrentProcessExplicitAppUserModeID que está declarada en la librería de Shell32 sin embargo a través del Windows API lo hago como se muestra en el cuadrito de abajo con Windows aplicación setCurrentProcessAppUserModeID el nombre de la aplicación voy a tomar un paréntesis acá porque me gustaría para todo aquel desarrollador es importante notar voy a compartir un momento esto este no es si este si es el escritorio para que puedan ver algo que todo desarrollador y este es tiene que ver con con lo que estamos hablando es imperativo este para todo desarrollador que haga que utilice Windows como plataforma de desarrollo que descargue y este es un tip para digamos a library home es necesario que monten el SDK de la plataforma entonces voy a poner otra información Windows SDK el Windows SDK le trae la información de todas esas APIs de las cuales está hablando hace un instante por ejemplo si yo busco algo con el Shell el no lo trae otra cosa que es interesante saber una vez que montan el Windows SDK yo puedo hay una librería hay un ejecutable perdón hay un utilitario que es el que voy a demostrar a continuación que se llama dump bin dump bin me permite a mi poder este analizar el contenido de un DLL de un DLL yo podría decirle a este señor dump bin all verdad que está en 5c windows system 22 shell 22.dll ok oops too much entonces que voy a hacer voy a yo quiero mostrar nada más este vamos a enviar esto exports yo quiero ver cuáles son las funciones que este señor este exporta o cuáles son las funciones que están disponibles que estoy haciendo aquí bueno muéstrame las funciones que están disponibles y vas a mandarlo al clipboard entonces yo puedo venir acá este es un tip que es útil si lo quieren utilizar y yo puedo toda la información que tiene ese DLL yo la extraje yo puedo ver cuáles son los ordinales y las funciones que él contiene ok entonces vamos a seguir eso es como entonces es necesario montar el windows SDK el windows SDK viene con un conjunto de utilitarios uno de ellos muy importante es 5 y hay muchos otros además de la información que trae consigo entonces regresemos a la presentación eso fue como entonces volviendo aquí este set current process explicit user id está en shell 22 hay dos maneras que yo puedo beneficiarme de este nuevo conjunto de librerías y APIs o lo hago yo porque escribo mis propios wrappers y mis propios declares y tal cosa o hago uso del windows API code pack para establecer el ID de la ventana de la aplicación este tengo lo realizo de esta manera y vamos a mostrar eso ahora si vamos a visual studio content si voy a visual studio share text up all cool minimicemos esto acá que no me interesa minimicemos esto acá que no me interesa ok esta es la misma aplicación yo creo que tengo aquí un aquí lo establezco este señor en el constructor vamos a incrementar un poquitico el tamaño del format vamos a decir 120% en el constructor de la ventana de esta aplicación que muestra acá yo establezco la application ID pero este señor el window taxbar si me voy a la declaración es una instancia o es un miembro del tipo taxbar taxbar manager si me voy allá go to definition go to declaration y traigo esto de la meta data me doy cuenta como pueden notar aquí que viene del microsoft windows api codeback shell punto dll y en este caso yo estoy llamando es a set application where is it taxable manager this one here este que está acá application ID este que está acá que a su vez va a llamar a una de estas ventanas entonces hay otra herramienta que como desarrolladores es necesario tener en su toolbox de herramientas yo tengo aquí a mi amigo reflector y yo hice la búsqueda antes que ustedes llegaran o antes que la sesión comenzara aquí yo estoy reflejando a este señor del windows api codeback conseguí la clase taxbar manager y de taxbar manager yo estoy decombinando o mostrando el código del set windows application ID que toma el handle de la ventana y el ID que le estoy pasando todos estos señores todas estas funciones están en este en este caso en el taxbar native methods que está aquí que es esta clase interna del 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 windows api codeback pues bien vamos a ejecutar esto vamos a cerrar esto acá ya mostramos la imagen la vista preliminar vamos a registrar el tipo de archivo y vamos a registrar esta vez ahora registrar el tipo de archivo para esta aplicación si entonces yo estoy registrando yo puedo tener vamos a crear una ventana child window una ventana hija o vamos a crear una lista separada si y vamos a agregar estas tareas aquí tengo un red point disable continúa refresco esto y debería estar aquí 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 está aquí está nuestra tareas que seleccione la lista entonces como pueden ver no es complicado es más difícil hacerlo usando esta librería que es el windows api codeback a menos que ustedes quieran aprender a hacerlo por su propia cuenta y crean sus propios wrappers entonces vamos a minimizar esto y sigamos con la presentación contenido entonces las ventanas hija las ventanas que todas las ventanas que pertenecen a un proceso tienen un ID de aplicación el ID de aplicación se establece a través de wrappers que son invocados a través del windows api codeback listas de salto que son las listas de salto las listas de salto como son esas listas que mantienen información de los documentos más recientemente usados es como un mini menú de inicio también a esto se tiene acceso y se puede utilizar desde nuestras aplicaciones y de esta manera podemos ofrecer esta funcionalidad a nuestros usuarios finales vista de salto una vista detallada que tiene una lista de salto pues bien tiene cuando la animación salga que no sale bueno yo lo explicaré tiene lo que son los elementos que están pinned o anclados tiene los documentos recientes puedes tener categorías y puedes tener tareas asimismo hay elementos que la misma barra de tareas agrega por ti por ejemplo your cool application es agregado por tax bar tú no tienes que hacerlo unprint this program from tax bar eso es agregado por el por el mismo sistema operativo pero desde de desde tax hasta arriba son cosas que el desarrollador tiene acceso y tiene permiso puede personalizar ah finalmente apareció la animación tenemos entonces categorías fijas que son las que están pinned tenemos categorías conocidas que recientes frecuentes etcétera personalizadas importante esto lo pueden como el nombre bien lo dice lo pueden personalizar ustedes tareas del usuario y tareas de la barra consideraciones de diseño para crear una lista de saltos pues bien las superficies claves son los destinos y las tareas el usuario siempre espera encontrar eso allí al hacer right click él espera ver este documento reciente o espera ver este alguna acción que pueda ejecutar sobre la aplicación en sí tengo una pregunta acá un segundo pareciera supuestamente tenía una pero perdón perdón no sé si Carlos Sánchez perdón no sé si ya lo pasaste pero como pasa el botón el botón el botón de Windows Media Lighting cuando la ventana se activa la ventana de previsualización o sea solo cuando se pasa por el icono aparece la mini ventana Carlos todavía no he llegado a ese punto llego en un momento en un momento llego a eso entonces volviendo a esto lista de saltos consideraciones de diseño es darle respetar los elementos que el usuario quita uno no tiene que ser autoritario si el usuario quitó un elemento bueno ese elemento se quitó así de sencillo lo que le permite a este usuario es poder llegar y ejecutar cosas sobre la aplicación o llegar a ciertos destinos con un solo clic como yo configuro o personalizo la lista de saltos pues bien es una vez más escutar una función que está en el shell32.dll y este señor lo que hace es agregarlo en base a la extensión y la asociación del archivo lo agrega a la lista de saltos sin embargo para que esto pueda funcionar bien nosotros tenemos que especificar la extensión que va a tener este comportamiento porque no todas las extensiones son archivos que yo puedo abrir por ejemplo un archivo de texto o un documento de Word por eso aquí tenemos archivo de extensión y si se recuerdan ahorita cuando ejecute nuevamente el demo la aplicación me pregunta mira ¿quieres que la aplicación procese de una manera especial archivo de texto? ¿sí? no sigamos lista de saltos vamos a compartir un momento acá share ¿dónde está? share program yes cool share frame ¿dónde está? esto no es porque no se ve hold on un segundo share ahora sí pues bien vamos a saltar nuevamente al dashboard demo vamos a ejecutar esto vamos a decirle a este señor no registro el tipo de archivo cerramos vamos a registrar el tipo de archivo él me dice mira ¿quiere registrar los archivos txt para ejecutar este demo? entonces vengo acá entonces vamos a hacer algo vamos a refrescar el jump list no tengo nada en el jump list yo voy a agregar unas tareas refrescamos el jump list van a ver todas las tareas que tengo pero así mismo yo voy a crear una nueva categoría entonces en category refresco el jump list y aquí lo tengo vamos a crear una nueva ventana y esa nueva ventana va a tener su lista de salto separada pues bien vamos a agregar separate jump list y vamos a agregar estos iconos vamos a agregar wordpad wordpad calculate internet explorer lo refresco y si me vengo para acá eso no es es la otra ventanita aquí está como pueden ver es este vamos a cerrar aquí vamos a abrir un archivo abrimos el archivo text txt yo llamo a app to recent y este app to recent si le muestro el call stack del menú llamo en base a lo que selecciona en el cuadro de diálogo llamo a report usage y del report usage yo vengo y llamo a jump list jump list también es go to declaration en una clase que está go to declaration que está en el windows api api code pack as well perteneciente que está se encuentra dentro del windows api code pack punto shell aquí está toda la acción que tiene que ver con las listas mi consejo es para ustedes si quieren aprender más de cómo funciona esto agarren descarguense una versión de reflector descarguense el windows api code pack y empiezan a jugar con eso pues bien vamos a mostrar aquí en la segunda ventana si no me equivoco no se sigue corriendo reenvoca text1.txt que fue el archivo que abrí entonces prosigamos stop debugging vamos al contenido tengo que apurarme porque aún me quedan como 20 láminas ok sigamos personalizando la lista de saldo agregando tareas que le gustaría hacer al usuario arrancar su aplicación con argumentos especiales esto es lo que deben tomar en consideración arrancar otras aplicaciones todas las tareas son objetos eyeshell link esto nos ofrece una rica semántica para acceso directo incluyendo argumentos directores de trabajo iconos y más como lo creo pues bien a través de ad object y manejo las tareas mediante un jump list manager sigamos las categorías que puedo tener yo como categorías como categorías puedo tener bandezas de entrada bandezas de salida ventas o mercadeo es decir es como tener distintas agrupaciones u grupos de opciones que le estoy dando al usuario que pueda hacer con mi aplicación la categoría contiene objetos eyeshell item o eyeshell link y una vez más se necesitan asociaciones con archivos como agrego las categorías pues bien las categorías las creo de una manera similar un tag uso de un jump list manager y creo un app custom destination creo un shell item y este shell item tiene una propiedad que se llama category y con eso lo consigo demo en una lista de salto ya lo hicimos prosigamos ok esto es para Carlos barras de herramientas tipo thumbnail disculpe que apure el paso pero es que quedan todavía unas cuantas láminas barras de herramientas tipo thumbnail Carlos aquí vamos a hablar esto es lo que tú me estabas preguntando pues bien como pueden ver cuando uno está reproduciendo el iTunes o el Windows Media Player tú puedes tener este acceso a los botones de adelantar pausar reproducir desde el thumbnail ¿cómo conseguimos eso? pues bien ¿cuáles son las consideraciones de diseño? ¿y cuál es la diferencia entre una tarea y un botón tipo thumbnail? los botones puedes tener hasta 7 no se pueden agregar o eliminar sin embargo puedes ocultar y habilitar las tareas no son botones tipo thumbnail la diferencia entre uno y otro se muestra en esta tabla comparativa los thumbnails no aplican para toda la aplicación es específico para una ventana una ventana hija o cualquier otra o a una ventana sin embargo las tareas aplican para toda la aplicación los thumbnails son estáticos y las tareas pueden ser dinámicas ¿cómo hago yo para crear una barra de herramientas tipo thumbnail? pues bien este code snippet muestra cómo hacerlo primero tenemos que registrar un mensaje a la ventana que es textbar button created y simplemente agrego creo un botón y lo agrego a una colección a ptl a a una lista del textbar el itaxbar list 3 es una interfaz nueva que viene con sistema operativo y la pueden conseguir en el shell está dentro del shell32.dll pero la información en el sdk de la plataforma está en el apartado de shell entonces ¿cómo creo yo mi barra de herramientas tipo thumbnail? creo el botón registro el mensaje y agrego el botón al thumb button manager esto es haciendo uso del windows api code pack y una vez que hago eso simplemente me suscribo al evento de click vamos a demostrar esto rápidamente entonces vamos a compartir next cool entonces hay una aplicación ya yo puedo cerrar esta aplicación acá porque no la voy a usar entonces vamos a cerrar esta instancia de visual studio cierro esto y ¿dónde está? esto es thumbnail toolbar demo WPF esta es una aplicación basada en WPF ¿qué es lo que hace esta aplicación? simplemente crea una instancia el taxpayer manager y agrego los botones que quiero tener ahí le paso el handle de esta ventana el botón el primer botón el segundo botón el tercer botón el cuarto botón está haciendo uso el windows api code pack ¿verdad? entonces este taxpayer manager una vez más go to declaration está en el windows api code pack en la misma librería y ¿qué hace esta aplicación? simplemente recupera la información de lo que tengo en mi carpeta de de pictures y hace como una galería pero al mismo tiempo me la muestra acá no se ve el preview porque recuérdese que al switcharme al compartir mi escritorio se deshabilita este el aeroblast y el preview debería estar en esta zona pero lo que haría el preview es mostrar una imagen preliminar de lo que está seleccionado acá entonces en base a lo que yo selecciono acá este se actualiza esto los botones yo puedo saltar echarse adelante hacia atrás etcétera sin embargo les recomiendo que para que vean esto de la manera correcta descárguense lo que yo voy a subir y prueben lo que tenga su win su aeroblast este funcionando entonces cerremos esto acá y prosigamos vamos a regresarnos a la presentación la presentación cool chévere Carlos este pregunta para ti este está claro de cómo si quieres me respondes en la ventana de Q&A si te quedó claro lo de cómo lograr el thumbnail como la pregunta que me hiciste gracias pues bien sigamos otras recomendaciones obtener más de los botones en la barra de tareas y con el solopaje de progreso cuál es el propósito de esto como mencionamos en un principio es consolidar el área es consolidar la interfaz de usuario por ende el área de notificación es más limpia se recuerdan antes cuando ustedes instalaban aplicaciones en un nuevo laptop y tenían tantas tantos iconos en el área de notificación que ocupaba casi que hasta la mitad del tax bar ahora no porque eso está organizado también este que podemos conseguir con este nuevo approach o este este nuevo paradigma de trabajo que nosotros podamos proveer información adicional y de progreso es decir el progreso en vez de tener que restaurar la ventana para ver cuál es el progreso de esa aplicación simplemente yo lo puedo ver desde la barra de tareas progreso y solapamiento en la barra de tareas consideraciones de diseño el área de notificación controlada por el usuario nosotros en eso tenemos que darle libertad al usuario de que él haga lo que lo que quiera hacer al final de cuentas es su equipo y tenemos que brindarle esa flexibilidad y libertad manténgase alejado si es posible esta es la recomendación utilice botones de la barra de tareas para información y estado de progreso el estado de progreso hay un demo que fue el que mencioné inicialmente muestra cómo conseguir eso cómo mostrar el progreso cuando un error cuando ha fallado y cómo solapar iconos sobre el icono valga la redundancia de nuestra aplicación iconos solapados de progreso las APIs simplemente creamos un objeto que implemente la interfaz itaxbar list 3 y luego llamamos a la función set of lay icon esto es usando este com porque el código que está mostrado arriba es basado en visual basic como pueden ver y abajo si mostramos como hacer uso de él a través del windows api code pack vamos a ir este no mejor prosigamos porque todavía tengo un ejemplo que hacer thumbnails en vivo es una vista preliminar en vivo eso no es nuevo sin embargo ha sido mejorado para la versión de windows 7 windows vista permite tener un thumbnail por ventana ahora windows 7 lo que hace es agruparlos por eso es que cuando yo tengo una ventana del internet explorer yo puedo tener varios thumbnails de las páginas que estoy viendo dependiendo de la cantidad de pestañas que tenga vista preliminar aeropic aeropic es la posibilidad y la habilidad de de poder ver que es lo que se está ejecutando sin necesidad de minimizar toda la barra todas las aplicaciones al escritorio esto simplemente yo me voy al cuadrito que está acá a la esquina superior de la esquina inferior derecha del tax bar posiciono el ratón allí y automáticamente windows se encarga de mostrarme eso o eso es para mostrar el escritorio o si selecciono el thumbnail todas las aplicaciones son como este vueltas transparentes por decirlo de cierta manera simplemente lo que queda es como el borde de la ventana pero la que queda opaca o que es 100% visible es la que está seleccionada thumbnails en vivo y pick consideraciones de diseño el dexo window manager solo habla con las ventanas de primer nivel es decir las ventanas padres las ventanas hijas necesitan una representación personalizada los thumbnails pueden ser demasiado suficientes dependiendo del caso recomendación de diseños pruebe los thumbnails y asegúrese que son útiles y si estos no son útiles por favor entonces personalícelos y hágalo útil la idea es proporcionarle al usuario información que les sirva thumbnail clip acercamiento haga acercamiento a las partes importantes esto me permite así como tengo thumbnail yo puedo hacer zoom in o acercarme a ciertas áreas de ese thumbnail y las APIs nuevas permiten hacer esto también ¿cómo yo puedo personalizar los thumbnails? pues bien acá mostramos el código o el snippet de cómo lograr eso con Visual Basic el señor responsable o el ente responsable por esa personalización es el Custom Windows Manager ¿cómo puedo personalizar el Pick Preview? a través del Pick Preview que he expuesto a través del Custom Windows Manager as well y es simplemente manejar el evento Pick Requested una vez que el Pick Requested es disparado yo puedo cambiar el Bitmap o la representación de lo que yo quiero yo puedo establecer el Bitmap que desee vista preliminar personalizada vamos a ver si puedo ejecutar correctamente este demo porque este se desabilita Aeroglass vamos a ver si me paro acá no sin Aeroglass es imposible hacer este demo porque estoy ejecutando en el modo de Windows 7 Basic el cual no tiene soporte para Aeroglass entonces eso tendrán que este tener que probarlo con ustedes por su cuenta vámonos a la presentación Cool cambio de ventana entre interfazes múltiples de documentos y TDI como en que como mencioné a un principio tenemos tres interfaces al menos tres interfaces de documentos en Windows uno es SDI o interfaz simple de documentos tenemos MDI que es interfaz de múltiples de documentos y ahora tenemos TDI que es interfaz de múltiples de documentos ¿cómo funciona esto? en realidad es la manera como se hospedan las ventanas vamos a hacer un experimento una demostración en vivo para que vean más o menos de que estamos hablando vamos a administrar esto y vamos a tomar como ejemplo el browser vamos a cerrar todas las ventanas del browser si close all tabs si señor voy a lanzar mi administrador de tareas como pueden ver no tengo ninguna ninguna ventana de internet explorer ejecutando no no hay ninguna pues bien vamos a ejecutar una nueva ventana del internet explorer si vamos a abrir esto y aquí tengo estas instancias ixcorer 2 3 vamos a cerrarla no tengo ninguna es decir por cada ventana que yo hago que yo abro se crea una instancia del internet explorer que es como el shell y de la ventana este seleccionada y hay una como pre caged ¿verdad? para cuando yo tenga o preparada para cuando yo solicite este una página nueva pero como pueden ver no es una sola no es un solo proceso ahí estoy usando la que estaba preparada pero si creo uno nuevo se crea otra ventana entonces la interfaz de pestañas o basada en pestañas ¿qué es lo que hace? es simplemente dar el efecto de que tienes una sola aplicación pero en realidad son varias aplicaciones que están mostradas por separado en pestañas como lo podemos mostrar acá vamos a volver a la presentación un momento aquí está cool ¿qué sucede con las ventanas del Internet Explorer? pues bien con este nuevo este nuevo approach o este nuevo tipo de documento o de interfaz lo que hace es la barra de tareas es inteligente para identificar que estas aplicaciones están operadas en touch en pestañas ¿qué hace él? él extrae un thumbnail un preview de lo que se está ejecutando y por eso podemos verlo como se muestra aquí en la lámina en la parte inferior cambio de ventana personalizado ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos de de las pestañas? pues bien se deben llamar a las siguientes funciones que es Register Tab Set Tab Ahora y Set Tab Active todos estos estos métodos están dentro de I-Tax-Per-List 3 una vez más la ventana hija debe crear un proxy de la ventana de nivel superior para vista preliminar y thumbnail personalizado por eso teníamos una ventana por eso teníamos se recuerda que teníamos con el caso de Internet Explorer una instancia pero esa ventana no se veía es porque este es el proxy y ese proxy nuevamente es utilizado para cuando yo tenga que crear una ventana nueva el proxy de la ventana debe manejar los siguientes mensajes WM Activate y WM Sys Command WM son las las siglas de Windows Message y es la manera todo este Windows es basada en mensajes y ahorita vamos a hacer otro experimento para mostrarle mejor esto pero en el caso de las pestañas las que el proxy debe manejar los dos mensajes vamos a cambiarnos vamos a abrir el demo no no viene el demo vamos a mostrar vamos a compartir esto o no vamos a seguir con la lámina y después vamos a hacer dos demos para demostrar esto cambio de ventana personalizado como hago yo pues bien simplemente tengo un tab page uso el tab page como un vulgar y silvestre que viene con .net me suscribo al Custom Windows Manager y me suscribo al evento Pick Requested y el Pick Requested este simplemente lo que tengo que hacer es perdón eh que mostrar el no mostrar el Big Map y simplemente muestro como el thumbnail la ventana actual al yo manejar el thumbnail request simplemente yo lo que hago es pues bien este va a agarrar un snapshot o un screenshot de la ventana y va a usarlo como thumbnail vamos a mostrar el demo pues bien mencioné un instante este lo de este señor este es un tip que les voy a dar a ustedes también supongamos que quieren este matar o ejecutar varias cerrar varias ventanas en un mismo proceso y en vez de estar yendo al DAXManager uno por uno por uno o si por alguna razón no pueden cerrarla desde acá ¿cómo lo pueden hacer? pueden ejecutar la siguiente línea WMC Process Where Name Equals Explore DREXY Terminate ahí lo que hice ahí lo que hice fue de un solo golpe matar todas las ventanas o cerrar todas las ventanas eso también se lo voy a compartir si los quieren utilizar después esto es útil cuando por ejemplo están haciendo cosas con múltiples procesos y por alguna razón no pueden cerrar su ventana esto no me interesa esto fue un demo anterior aquí tienen la línea simplemente entonces vamos a abrir una nueva ventana vamos a ver si es verdad lo que dije o le estuve contando historias como pueden ver está uno y se crea el proxy por eso tiene el otro que fue lo que yo mencioné como tener caged pero la palabra proxy en ese momento no me vino a la mente pero es el proxy si creo otro entonces igualito tengo tres porque uno es el proxy y uno es oculto entonces vamos a hacer algo bien interesante vamos a lanzar el espía el espía y vamos a decir ok yo quiero escuchar los mensajes este señor clear all vamos a ver los de ventana lo general o bien activate clear all come on activate y el otro era el syscommand esta aplicación es interesante porque les permite escuchar las conversaciones que hay entre las syscommand entonces si pongo esto aquí y pongo esto acá y yo empiezo a hacer cosas vamos a ver vamos a ver no se por qué no lo está capturando no se si es por la misma cuestión del que no tengo el aeroblap que no me está mostrando la cosa aquí pues bien este es un experimento que ustedes pueden hacer en su super time en su tiempo libre y aprender un poquito más de como escuchar las ventanas pues bien vamos a saltar se me está acabando el tiempo a visual studio y podemos usar este demo vamos a mostrar vamos a mostrar este otro demo que es este vamos a meter la fuente ejecutamos yo que tengo acá yo tengo aquí esta ventana esta ventana pero es que no voy no voy a poder ver la interfaz de tabs porque no está habilitado pues bien open file vamos a abrir un archivo rapidito eeeh bueno un file up entonces vamos a abrir a uno se crea un nuevo tab como hago yo para agregar el tab pues bien yo digo tab thumbnail preview y vas a agregar el handle de la ventana que acaba de abrir entonces yo tengo lo que pasa es que aquí está tengo a one aquí pero no se ve tan bonito como se debería ver entonces yo tengo el thumbnail de favorites y el thumbnail de one ok vamos a abrir a two open file two mismo conseguimiento eeeh vamos a subir esto simplemente agarro el handle de la ventana lo meto dentro del tab y aparece aquí y aquí por alguna razón no yo abrí uno o dos yo abrí dos ah no abrí el mismo wow hay bad vamos a abrir two yes entonces aquí tengo one and two como pueden ver una vez más esto viene del windows API code pack si yo quiero cerrar mi aplicación vamos a ver si me muestra ah como hice clic en lo que no era si yo cierro la ventana yo puedo interceptar el mismo mensaje que me da el browser cuando estoy cerrando todas las pestañas del internet explorer close of gas aquí está el código también vamos a volver a la presentación compatibilidad de inmigración un par de palabras de compatibilidad de inmigración el inicio rápido ha sido deprecado es decir ya no tenemos en la barrita de quick launch porque ha sido integrada dentro o incorporada esa funcionalidad dentro del tax bar el área de notificación de mantenerse limpia y hay que darle la libertad al usuario de que este puede hacer con personalizar su windows como él quiera la asociación apropiada de extensiones de archivos es crucial para la mayoría de los archivos utilizados recientemente o utilizados más frecuentemente esto es para las listas recientes para la categoría para los documentos usados recientemente y para las categorías los usuarios tuve un error ortográfico acá esperan destinos y tareas y hay una pregunta que se tienen que hacer los desarrolladores deberían las ventanas ir a tener thumbnails eso es algo que solo el desarrollador debe implementar si y solo si es requerido y es necesario en resumen ¿qué hemos visto hoy? hoy hemos visto la evolución de la superficie de inicio el nuevo inicio del shell del sistema operativo hemos hablado desde como evolucionó el windows desde la versión 1.0 pasando por 95 por 3.0 no mencionamos 2 por 3.0 95 XP vista y 7 horas la barra de tareas el lugar donde quiero vivir es decir desde la barra de tareas podemos conseguir todas las cosas que nos permite el sistema operativo y en esta presentación no mencionamos o tocamos el punto de búsqueda y otro tipo de características o features que están también en la barra de tareas haciéndose amigos de las APIs las APIs tienen dos approach o dos posibilidades o hacen uso de las APIs gestionadas que están expuestas en el Windows API Code Pack o ustedes mismos crean sus propios wrappers o lo hacen nativamente usando Visual C++ y llamando las cosas nativas de Windows y preparen su aplicación hoy muchas gracias por su presentación vamos a tomar preguntas y respuestas creo que estamos bien de tiempo Natalia me dirá si si o si no y este vamos a compartir aquí ok pueden hacer preguntas y preguntas y respuestas vean las cosas que cerramos esto acá cerramos esto acá cerramos esto acá puede descargar esta presentación desde http a mi blog que es este que no es en DPS con blogs fíjense me acuerdo este mismo si quieren enviarme un correo siéntese libres de enviarlo hacia mi dirección de correo este vamos a a ver un poco un poco más grande si preguntas preguntas que preguntas preguntas por allí alguna pregunta no si preguntas a la 1 algunas preguntas no la invitación muchas gracias por acompañarnos esta tarde esperamos verlo en una próxima un próximo webcast feliz fin de semana que estén bien feliz programación hasta luego un próximo un próximo